Antes de partir al cambio de mando de acá de Guatemala, quisiera también referirme al asesinato, al brutal asesinato de una niña de 10 años en la comuna de Maipú, junto también a una persona mayor. Este asesinato, como dije públicamente hace unas pocas horas, nos indigna, nos desgarra, nos enfurece, pero también nos moviliza. Nos moviliza a perseguir con más fuerza a estos delincuentes inmisericordes, inclementes, que creen que pueden actuar con impunidad y no van a actuar con impunidad. Los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra para dar con su paradero, para que respondan ante la ley y el derecho. Y no vamos a normalizar estos hechos violentos de nuestra patria. Como dijo nuestra delegada de la región metropolitana, Constanza Martínez, ya estamos presentando las querellas y ya se ha tomado contacto con las policías para poder dar con los responsables de este hecho. Quiero ser muy claro en esto, porque han habido varias comparaciones en los últimos días que me parecen preocupantes. Chile no es Ecuador. Chile tiene instituciones fuertes y sólidas que tenemos que, entre todos, cuidar y fortalecer. Y por eso, frente a la violencia de la delincuencia, frente al narcotráfico, lo que tenemos que hacer es unirnos como sociedad. Enfrentarlo con una mano firme, sin contemplaciones contra los delincuentes y el narco, en el marco del Estado de Derecho. Y sin divisiones entre nosotros, sin divisiones en la sociedad. Por eso, yo pido que en esto actuemos unidos. Y que no haya aprovechamiento político de corto plazo. Pensando en ganar un puntito en las encuestas o algún tipo de resultado favorable en alguna próxima elección. La delincuencia nos conmueve y nos ocupa. Nos ocupa como gobierno y no me cabe ninguna duda que también a la oposición. En esto tenemos que estar en la misma línea y no seguir peleando. Se han avanzado en varias dimensiones. Hemos aprobado muchas leyes para poder mejorar justamente la persecución del delito. Hemos fortalecido a las policías. Hemos aumentado el presupuesto que tienen las policías modernizadas a las instituciones. Vamos a seguir apoyándolas. Pero en esto necesitemos que estemos todos juntos. Acá no hay atajos. Les recuerdo que en Ecuador en los últimos tres años estuvieron más de un año y medio con estado de excepción con los militares en la calle. Y eso no resuelve el problema per se. Nosotros estamos abiertos sin ningún tipo de complejo ideológico a evaluar todas las alternativas que vayan en función de mejorar las condiciones de vida y la seguridad de los chilenos y chilenas. Yo como presidente y en conjunto con nuestra ministra del interior Carolina Toá quiero que sepan que estamos permanentemente buscando y buscando cómo mejorar el despliegue del gobierno y del estado de todas las instituciones para combatir la delincuencia. Pero insisto, acá necesitamos unidad y no división. Ese es mi llamado a todas las fuerzas políticas. Muchas gracias a todos y a la prensa chilena que está aquí presente, que nos acompaña en la transmisión de mando y que el día lunes, mañana, nos va a acompañar a la gira que tenemos a la región de Coquimbo en donde vamos a estar en Coquimbo, La Serena y Ovalle, entre otras ciudades de la región de Coquimbo y espero próximamente Coquimbo, la región Coquimbo-Gabrilá Mistral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, prontamente en otra pauta que tendremos durante la próxima semana podremos responder en más detalle preguntas de contingencia nacional e internacional. Muchísimas gracias a todos y a todas.